Música Cuando te hago libertad, oculto mi rastro conmigo a su piel Hay que entender el punto de vista de la última Con el motivo del 20 aniversario, estoy haciendo en audiovisual, ya hice el número 1, tengo hecha hasta el 3 O sea, esto es el número 2 de la recopilación de lo que estás haciendo con el motivo del 20 aniversario No es que sea el 2 primigenio Sí, 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 ese pero en audiovisual Es que estos son los nuevos, los de ahora del 2018, 19, este creo del 19 y estos son del 2001, 2002 Más y más los vientos dejan de revolverse en la arena Mis huellas revuelven también los caminos Va asomándose las pasiones en la serpiente Y el cerco se estrecha Y el silencio no acompaña Eso sería perfecto El punto es perfecto como los botones Las migas suspendidas en el suelo traen insectos espectáculo Podría mirar tanta perfección humana durante horas Sin parpadear, sin respirar, sin amar Tú, te animas tú Sí, esta hoja Error 404, Mr. Robot Vienen a por mí Suben las escaleras Es el agente Smith Bienvenidos al Apocalipsis Y todo en el hermetismo y en la Biblia En el guión de esta película prefabricada Mentira es la vida La muerte es escapatoria Pero el suicidio está penado por el bordo No quiere que hagas Game Over sin que él lo decida Títeres y marionetas Conciencias enlatadas Electrones Píxeles y banderas Pues anda Que el capado periodismo Todo en paquetes del corporativismo Nacionalismo y no independentismo Sí, oscurantismo o porno O porno necesismo Sé inventivo Sé un buen activo Sé competitivo Sé agresivo Sé el hijo de puta Mejor situado entre los mejores listos Bien situados hijos de perra Ten perseverancia Habilidad Dribbling Estar en los sitios antes de un abrir Y cerrar de ojos Tienes que ser el maldito hijo de puta Mejor situado entre los mejores listos Bien situados hijos de puta Sin piedad Las máculas del ser La conjuntura y el peligro Forman el manual de la superficie concreta Entre la corriente infeliz Y el paisaje esencial Las trampas de la maniobra Son perceptibles bajo el campo Un poema sin patillas Un poema trapecio Para saltar sin la derrota anticipada De una vez Un poema helado de fresa De la infancia Postal de tu terraza Para colgarla en cualquier pared del mundo Inventando ventanas Un poema circular Que te besen a nunca por sorpresa O haga mueca detrás de ti A los espejos Spain is big Spain is Greek Spain is one Christian Dior Español Luis Buitón Español Giorgio Armani Español Hannibal Lecter Español Conduzo un Ferrari Español Un Cartier Español Un Bourbon Un Bourbon Viva Corina Viva Abu Dhabi Viva Kentucky Viva la Nato Viva la madre que me parió Muy bueno Dios Es la curiosidad que tenemos Por mirar la taza del váter Después de cagar